Y para la gente que está en el casita disfrutando, para mis cinco amores que los amo mucho, vamos a bailar en casita, vamos a gozar, estamos totalmente en vivo, Ritmo Catracho, Canal T10, en vivo, díselo mami, de ganes tienda, queima la voz. Queima la narime, queima la narime, queima la narime está bien acá, queima la narime, queima la narime está la boca, queima la narime, queima la narime está la boca, queima la narime, queima la narime. Eso, Sarita la mamacita Bienvenida mi amor, chupa, chupa que longo Llegó un malito de amor Mamala naribe, mamala naribe 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 Mala naribe, mamala naribe Mala naribe Habla naribe Mamala naribe Ay que tremendo, ay que tremendo Ay la mueve esa nena Ay que tremendo Ay, que tremendo, ay, cuando te veo bailar Ay, que tremendo, ay, que tremendo Cuando lo vas a ir para abajo Ay, que tremendo, ay, que tremendo Cuando te veo raspar y giran las caritas de oro En su casa no puede pasar Miran las muchachitas de oro La mamá no la puede parar Ay, giran las caritas de oro En su casa no puede pasar Miran las muchachitas de oro La madre no la puede controlar ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Una de las bases fundamentales Que el internet no tiene trastornado No tiene diez locos La que me incluyo Díselo con la cola Con la cola, con la colita Con la colita y penealo Con la cola, con la colita Y gozara, vuélvelo a ser Con la cola, con la colita Con la cola, con la colita Con la cola, con la colita Ay, pipí Con la cola, con la colita Ay, que vuelvo a socar a alguien Con la cola, con la colita Venga, tracho y gózate No aguantina Háganle, guay, háganle, víbora Háganle, guay, háganle Háganle, guay, háganle, mueven La colita Háganle, mueven La cintura, en casita ¡Epa! IAP 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 Gracias.